¡Ah! ¡Jaz! ¡Dejen de destruir cosas! No es cierto, yo no es un dios, ahora es un super saiyajin ordinario. Dime, ¿puedes ver los Krillings? No Maestro Roshi. ¡A ver qué te parece esto! ¡Ven aquí! ¡Toma esto, dios de la destrucción! ¡Este es un Kamehameha de Goku! ¡Eso que fue! ¡Eso es un Kamehameha! ¡Eso es un Kamehameha!